Hola, hola, soy Marina Mora y hoy vine a hablar con Andrea y Valeria de todo un poco, de mis viajes, mis proyectos y, por supuesto, de Secretos de Belleza. Nos vemos. María hermosa, ¿cómo has estado? Por acá. ¿Qué tal? Temos extrañado. Hace bastante novenía. Sí, la verdad que sí. Nosotros te estábamos extrañando. De igual manera, sé que no puedes estar mucho por Lima. Todo el mundo sabe que yo soy fan de Marina porque me encanta el trabajo que realiza la opción que le das a tantas señoritas peruanas de provincia que no pueden venir a Lima. No hay problema. Tú vas por ellas a todas las provincias del Perú. Sí, así es. Paramos de un lado a otro, de una provincia a otra. Realmente en Lima creo que estoy tres veces a la semana. Sí. O sea, tres días seguidos y luego ya desde el jueves estoy viajando. Es un trabajo intenso, pero que me deja una recompensa tremenda porque podemos conocer a señoritas llenas de ilusión, dispuestas a trabajar, con muchos sueños. Supongamos que yo soy de Trujillo, que Trujillo es una ciudad donde te quieren muchísimo y siempre tienes mucha acogida. ¿Cómo sé qué páginas son oficiales? ¿Cómo me puedo inscribir? ¿Qué atributos necesito tener? ¿Cuánto debo medir? Porque hay que ser sincera. Una quiere ser reina, una quiere ser Miss, pero metro cincuenta, así no funcionan los certámenes de belleza. Son estándares que hay que cumplir. Este es un concurso que tiene la fusión de la modelo con la Miss. Es un concepto totalmente distinto porque las chicas a esa edad, que es una edad de 13, 19 años, todavía no saben si son modelos, si son Misses, si quieren ser actrices, si quieren ser conductoras de televisión, bailarinas, etc. Mari, tengo una consulta. Para las chicas que en este caso no quieren ser modelos, ellas no quieren ir a un certamen de belleza, pero como yo, ¿Valera todavía puede participar en el certamen? Elina, claro. Yo no. ¿Tú también? No, ya no, ya no quieres. Yo quiero ser artista de televisión, a ver si no es un sueño. Pero, por ejemplo, quiero pararme bien, quiero saber cómo responder siempre, quiero tener una buena postura al sentarme, saber cómo comer, saber etc. Eso también lo puedo encontrar, o sea, no necesariamente quiero ser yo modelo o quiero participar en un certamen. ¿Puedo ir a las clases para eso? Nuestra escuela es de imagen integral, entonces tenemos el taller de modelaje básico, avanzado, profesional, el taller de niñas, a la vez los concursos, pero también tenemos los talleres corporativos para las empresas que quieren atención al cliente, imagen, protocolo, etiqueta y dictamos también además clases particulares para mujeres que quieren hacer ese upgrade en su imagen, es decir, hacer un ascenso en mejorar su postura, sus modales, su etiqueta. como reacciones, para eso te va a servir para todo. si quieres quitarte y oratoria. Oratoria, sí. Eso te sirve para todo, de todas maneras, es súper necesario, no solamente si es que quieres participar, sino también para tu día a día, para tu día a día. ¿Quieres ser Miss? ¿No? Sí, quiere ser Miss. Vamos a ver. Va a ser Miss. Va a ser Miss, muy bien. Ella quiere ser Miss. Vamos, vamos. No sé cómo caminar como modelo. Ya, una cosa es caminar como modelo y otra es caminar como Miss. La modelo no cruza... Sí. ¿Cómo es caminar? La modelo no cruza tanto las piernas en la actualidad. La Miss sí cruza las piernas. La Miss cruza las piernas, se para en té, usa la mano, la cintura, coquetea, sonríe, pero la modelo, la modelo lo que hace es caminar en línea recta, nada más. Ya. En línea recta y normalmente con una mirada fija, más retante, se para, no pone la mano a la cintura y simplemente se va. A ver, como Miss. Nunca me había dado cuenta de eso. Yo tampoco. Mira todo lo que hay que saber. Perfecto, Marina. Para que ninguna se quede fuera, por favor, recuérdanos una vez más el inicio de clases, cómo podemos matricularnos y los días de clases. Ok, para las chicas que estudian sábados en las mañanas, este sábado abrimos un taller sábados de 2 a 6 de la tarde. Estamos abriendo este sábado también taller para las más chiquitas en las mañanas y los domingos para las chicas que no tienen tiempo de lunes a sábado. Ok. Estamos abriendo un taller de 10 a 2 de la tarde los días domingo. Así que tienen que entrar al Instagram arroba escuelamarinamora o arroba marinamoraoficial para darle los informes por ahí o llamarnos al 999-897-307 que es el teléfono celular y también respondemos los whatsapps. María, yo sé que te tienes que ir, como sabemos, para de un avión en otro, pero hay que retratar el momento. Perfecto. Selfie. Guapo. Gracias. Gracias por que siga yendo bien, chicas. Gracias, Marina. Te espero. El sábado. Yo misma la voy a llevar. Yo voy a ser tu manager. Yo tengo que venir. Ah, sí, sí. Vamos, pues, Andrea. Yo puedo aguantar y nos vemos. Chao. Escúchame, postura. Tú, arriba, arriba, arriba. Ahí está, mentón. Así vas a caminar a partir de ahora. Yo voy a ser tu manager. Yo voy a ser tu mentora. Escúchame. Puedes ganar muchas cosas. No, no solo por el dinero, sino que yo... Yo puedo.